¿Qué es la W-W-W-W? ¿Qué es la W-W-W-W? Y la respuesta la elabora cuando establece una relación. Las máquinas no se responden a sí mismo nada. Esta es una gran paradoja de la inteligencia artificial del Nexus del año 2030. Las computadoras podrán dialogar entre ellas. Es lo que nos decía, por ejemplo, la película Terminator, la película Aquí y Allá, todo esto, de que las máquinas se iban a confabular con los seres humanos. Pero para esto se requiere que las máquinas se comuniquen unas con otras. Esto era lo que aparecía también, por ejemplo, en aquella famosa película Trump. Vamos a ver ahora, pues, otro tipo de escenario de respuesta, otro tipo de mapeo. Entonces tenemos en el conjunto de salida los números 1, 2, 3 y 4. En el conjunto de llegada tenemos las letras U, T, D, M y C. La relación, es decir, lo que complementa nuestra duda es la relación que nosotros decimos. 1 comienza con la U, 2 comienza con la U, 2 comienza con la U, 2 comienza con la U, 3 comienza con T y 4 comienza con C. Ahora viene algo peculiar en este tipo de escenario. Este respondió a algo, este también respondió a algo. Esta letra, esta respuesta, respondió a algo. Esta respondió a algo, pero esta no respondió. Entonces, este es un tipo especial de mapeo o de mapa. Todas las salidas, tenemos todas las llegadas y hay una llegada que no se utilizó. Bueno, estas son las características de lo que estamos viendo. Dice, cada elemento del conjunto Y, que es este, es imagen. Vemos que este es imagen, este es imagen, este no. Pero cada elemento del conjunto Y es imagen a lo sumo. A lo sumo quiere decir que cuando más. Es decir, no más allá de esto que se va a establecer. Dice, a lo sumo de un elemento de X. Y la aclaración que tenemos acá abajo dice, uno, no más. Aunque podría ser ninguno. Bueno, este tipo especial de mapeo, este tipo especial de mapeo, se llama relación inyectiva. Relación inyectiva. 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 La mayor parte de las dificultades que tenemos para entender esta tecnología es nuestras dificultades en el lenguaje. Eso es muy natural. Porque tenemos un lenguaje muy pobre. Y generalmente, los que han elaborado o consolidado este tipo de teorías, pues utilizan el lenguaje de la manera que a ellos les parece la más clara para trasladarla a las generaciones sucesivas de usuarios de estas. Gracias. Entonces, esto es un mapeo inyectivo. Vemos que cada uno de los elementos del contradominio del conjunto de llegada es a lo sumo. Respuesta de uno de los elementos del conjunto de salida. Este no es respuesta de nada, pero es porque acá no se incluyó algo que pueda hacer ese tipo de preguntas. Pero eso no importa. De todos modos, el modelo se cumple. Es una relación inyectiva. Gracias. Para consolidar esta exposición diremos que otro nombre que recibe la relación inyectiva es relación de uno a uno, es decir, que cada respuesta tiene una pregunta que responder, y no más que una pregunta. Gracias. 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 Gracias.